Gracias y paz, amados hermanos. Miren este corto vídeo de unos segundos de un cantante llamado El Napo y analicemos sus palabras porque me parece que podemos sacar una idea y un pensamiento muy interesante. Este hombre apareció en este vídeo que me pasaron y pude ver por ahí que se llamaba El Napo. Entiendo que El Napo debe ser un nombre artístico. Entiendo que este varón, este hombre no se llame de esa manera. No creo que sus padres, cuando le pusieron el nombre, decidieran ponerle El Napo. Y no sé si significa algo porque no sé, aquí en España no lo había escuchado nunca. No sé si es un nombre, no sé si significa algo en algún país, en el argot de algún país o alguna cosa similar. Y espero solamente que no sea algo vulgar. Pero la verdad es que es un hombre que, por lo que he visto, se dedica al género urbano y, bueno, tiene una vida francamente bastante desordenada en cuanto a vicios, costumbres, su lenguaje. Bueno, es lo que solemos encontrar en muchísimas personas de ese género urbano, de ese estilo de vida, de ese estilo de pensamiento, de ese estilo de música, de esos ambientes. Pero lo más interesante es que en esta entrevista que estaba dando, en esta entrevista que le estaban haciendo, él de repente dice una cosa maravillosa, a mi parecer. Y es que cuando tú piensas, y él dice así, ¿no? Cuando tú te crees que tú eres bueno, que tú estás bien, que tú eres mejor que otros, que todo anda bien, en ese momento, pues, tienes un serio problema. Pero cuando Dios realmente te escucha, cuando Dios realmente atiende tus oraciones, es cuando tú te desnudas realmente delante de Dios a nivel de tu corazón y reconoces que eres malo, que eres un pecador y te humillas delante de Dios. Él daba a entender algo curioso. Él daba a entender que cuando una persona llega delante de Dios con un corazón de yo soy bueno, yo soy digno, como que Dios no escucha sus oraciones, pero que si la persona se humilla y reconoce que es malvado, entonces Dios sí atiende las oraciones de esa persona. Dios sí escucha a esa persona que primero se ha humillado y primero ha reconocido, como él dice, no, yo te miento, yo le falto a mi señora y tantas otras cosas. Cuando yo escuché esta frase, pues, me produjo unos sentimientos mezclados y yo los comparto con ustedes. Por un lado, reconozco que hay verdad bíblica en las palabras de este hombre. Esto no podemos negarlo, ¿no? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, ¿no? La Biblia siempre nos ha enseñado a presentarnos delante del Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado. Verdaderamente, el primer paso que debe dar el hombre para acercarse al Señor es reconocer su maldad, ¿no? Reconocer su pecado. Por eso, cuando el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, da las primeras bienaventuranzas, el Señor Jesús habla, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Pues son aquellas personas, ¿no?, que reconocen su pobreza espiritual, lo que muchos han llamado su bancarrota espiritual. Reconocen que no tienen nada, que no tienen nada que ofrecer a Dios, que no tienen nada bueno que dar a Dios, que dentro de ellos no hay realmente nada rescatable, que no hay nada bueno, que no hay nada digno. Y se humillan ante Dios diciendo, Señor, yo no tengo nada. Lo único que necesito y lo único que tengo y mi única esperanza es Jesucristo, porque yo soy malvado, yo soy pecador, yo no tengo nada de bueno en mí, a diferencia de estos conferencistas y predicadores, ¿no?, que le dicen a las personas, Dios dio potencial en ti, tú eres un diamante en bruto, tú esto... La realidad es que el Señor nos enseña a presentarnos delante de Dios humillados, ¿no?, y reconociendo nuestra pobreza espiritual. Pero en esas bienaventuranzas, el Señor Jesucristo también habla de los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o ellos recibirán consolación. Y en eso nos damos cuenta que el Señor Jesús está hablando de los que lloran por su pecado, de los que reconocen su maldad, de los que reconocen su pecado, de los que ven en ellos, miran su vida, su corazón y ven sus iniquidades, y reconocen que son pecadores, y reconocen que son malvados, y reconocen que por su pecado están destituidos de la gloria de Dios. Y ese lloran por su pecado muestra un verdadero, genuino y sincero arrepentimiento. ¿Y por qué dice Jesús que esos serán consolados? Porque son los que lloran por su pecado, los que se arrepienten de sus pecados, y corren a Jesús reconociendo su bancarrota espiritual, y que la única esperanza que tienen es poner su fe en el Señor Jesucristo, que al final serán consolados, serán perdonados. Y esos son los que heredarán el reino de Dios. Así que cuando yo escucho las palabras de este hombre, con una vida tan desordenada, con una vida quizá en vicios, quizá con unas letras vulgares, con una manera de hablar muy vulgar, con un estilo de vida muy mundano, muy impío, muy dado a las pasiones de la carne, a los vicios, a las lujurias, y le veo decir esas cosas, me recuerda también algo importante, que podemos saber Biblia, podemos saber lo que Dios quiere. Mira, esa persona estaba ahí, le estaba diciendo a dos supuestos creyentes que lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, que lo que Dios quiere es que una persona reconozca su pecado, que lo que Dios quiere es una persona que reconozca su maldad. Nos hace pensar cuando Jesús habla de dos personas que habían subido a orar. Uno era un fariseo que decía, yo soy bueno, yo diezmo, yo hago mis oraciones, yo hago mis ayunos. Y el otro era un publicano que decía, yo soy un pecador, yo soy digno de muerte, yo no soy digno ni de orar a Dios, ni de hablar con Dios. Y el Señor Jesús pregunta, ¿quién bajó justificado? Pues aquel que reconoció su maldad y no el otro, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero esto también nos recuerda, viendo este vídeo, que a pesar de que podamos conocer ciertas cosas bíblicas, eso no significa que vivamos esas cosas. Porque una persona puede decir, soy malo, pero en el fondo no arrepentirse de su maldad. Eso lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa persona, y tú ves a ese hombre diciendo, no, Dios ve a un corazón que dice, soy malo, soy mentiroso, le fallo a mi señora, hago esto, hago aquello. Pero el verdadero arrepentimiento no es solo decirlo. El verdadero arrepentimiento es sentir repulsión, sentir odio, aborrecer esas cosas y luchar para abandonarlas, ¿no? Eso es una cosa que vemos en la escritura. El arrepentimiento no conlleva solo confesión, conlleva un cambio de actitud en el corazón. Un predicador brasileño muy respetado en Brasil, Augustus Nicodemos dijo en una ocasión que arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Porque podemos llorar por remordimiento y no por arrepentimiento. Mira lo que dice también la escritura, el que confiesa sus pecados y los abandona hallará misericordia. No dice solo que el que los confiesa, sino que el que confiesa sus pecados y los abandona hallará misericordia. Porque cuando hay una lucha por abandonar el pecado, cuando hay una lucha por dejar atrás el pecado, es cuando realmente mostramos que en nuestro corazón estamos arrepentidos. Pero si yo digo, yo sé que esto está mal y lo vuelvo a hacer, yo sé que esto está mal y lo vuelvo a hacer, yo sé que esto está mal y lo vuelvo a hacer, quizá mi cabeza me dice, eso no es correcto, pero mi corazón no está arrepentido de eso. Y esto nos demuestra cómo personas como este señor, el Napo, pueden llevar una vida desordenada, aunque tengan cosas de Dios plantadas en su corazón. Recuerdan hace no mucho que también pusimos hace, creo que fue ya unas semanas o algunos meses, pusimos esa entrevista donde el cantante, creo que se llama 69, no sé si es 69, pero también ha estado siempre envuelta de esos mismos programas. Casi todos van a esos programas. Ese hombre, ese cantante, ese joven también decía, sabía canciones, te citaba un salmo de memoria. Incluso decía, yo acabaré seguramente mis días en la iglesia. Hablaba de cómo su mamá lo había criado en la iglesia, hablaba de las canciones que sabía, cantó un poco, hablaba de textos bíblicos que sabía, recitó alguno. Nosotros también, entonces, vemos su vida y digo, bueno, él sabe canciones, él cita versículos, pero luego va a un lado y graba videoclips con mujeres semidesnudas y tiene una vida muy desordenada, a pesar de que pueda hacer alguna buena obra de vez en cuando, como regalar dinero a los pobres. Al final, nosotros debemos entender que el saber no es lo que va a traer esa verdadera salvación. Necesitamos nacer de nuevo. Muchísimas personas tienen mucho conocimiento y en aquel día dirán, señor, señor, yo sabía la Biblia, yo conocía la teología reformada, yo conocía las doctrinas de la gracia, yo conocía la mejor teología arminiana, yo era el mejor teólogo metodista, el mejor teólogo pentecostal, el mejor teólogo calvinista y el señor, algunos, les dirá, apartaos de mí, yo nunca te conocí. Tú sabías de libros, tenías información en la cabeza, tenías conocimiento, pero el señor Jesús que irá, yo nunca os conocí vosotros que practicáis la iniquidad, es decir, que su vida íntima y privada era una vida de pecaminosidad, de práctica, de pecado, una vida impía. Así que debemos usar esas palabras que dice ese hombre y decir, guau, mira, qué bonito lo que ha dicho y cuánta verdad en sus palabras. Sí, pero ¿de qué sirven esas palabras? Para él, mirando su vida, ¿qué hace con esas palabras? Y ahora una pregunta para nosotros, que somos creyentes, que vamos a la iglesia regularmente, que adoramos al Señor, ¿qué hacemos con las palabras de cada sermón, de cada enseñanza, de cada estudio? Porque seguramente sabemos más que ese varón, sabemos más que el napo, sabemos más que 69, porque estudiamos más, leemos más, tenemos aquí una pila de libros. Pero yo pregunto, ¿y qué hacemos con todas esas palabras? Porque a nosotros también nos podrá decir el Señor Jesús, yo nunca te conocí. Imagínate, habrá gente que irá de las calles del vicio al infierno, pero habrá gente que irá de los bancos de la iglesia al infierno. Incluso estoy convencido que habrá gente que irá desde los púlpitos al infierno, porque esos dirán, Señor, Señor, es decir, ellos estaban casi convencidos, pero yo te llamo Señor, pero tú eres mi Señor. Y el Señor les dirá, yo nunca te conocí. En el fondo todos sabemos y conocemos lo más privado de nuestra vida, y es un momento para examinarnos con una simple pregunta. Y yo dejo esta pregunta para todos ustedes, y les digo, compartan este vídeo, especialmente para personas que dicen conocer la palabra, dicen conocer al Señor, pero en el fondo, muchos llevan una vida al revés de lo que dicen conocer. Para decirles que no sirve de nada el simple conocimiento intelectual de esas verdades. Y una pregunta para todos nosotros, para terminar con esa reflexión y que cada uno lo atesore en su corazón. ¿Qué estamos haciendo con todas las verdades que sabemos sobre Dios, sobre su palabra, sobre lo que Dios quiere de nuestra vida? ¿No será que solo somos oidores, que se engañan a sí mismos y no hacedores? Eso es algo en lo que debemos reflexionar, y este es el pensamiento que dejo hoy para ustedes. Deseando, como siempre, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre. Y les recuerdo, los amamos en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!